Hola Transfans, ¿cómo están ustedes? Soy Javitron y aquí les digo una nueva videoreview. En esta ocasión tenemos un nuevo Masterpiece y hace el número 19, es Smoke Screen. Es una figura que me acaba de llegar nueva, nueva, así que vamos a disfrutar con esta revient. Ya saben, como siempre, una figura que pueden contar en IACON TOYS, la mejor opción para el fan español. Ya saben, figuras de Asbro, de Takara, Masterpiece, figuras de importación, figuras de Star Wars, de Marvel, todo lo que ustedes pueden imaginar ya saben, IACON TOYS, la mejor opción para el fan español. Y perdonen si estoy un poco constipado, pero es que, tiene todo el invierno igual, así que ruego que me disculpen si no se me oyen muy bien. Bueno, vamos con la caja, la caja es la típica caja de Masterpiece, como estamos acostumbrados, predomina en negro, tiene varias ilustraciones, y es una caja, aquí la comparación la obvia con el MP10, y para que comprueben que cogen el trailer, no he metido el trailer hoy porque ya lo hice con Streak y no lo voy a hacer con todas las figuras, que sepan que entra dentro del trailer el MP10. Que todo eso ustedes ya lo sabían. Ya les digo, la típica caja de los Masterpiece, y también viene con extras, viene con la tarjeta, la tarjeta, con sus indicaciones, indicaciones técnicas para así decirlo, y esta figura no trae ni launchers, ni martiretes, como tiene otras figuras, y trae la moneda, la otra también hacéis la moneda para que no me acorde de enseñársela creo, así que la haré un vídeo con todas las monedas que tengo, porque recién pedí la de Safeway y Retaled. Es un buen extra, vean que bonita, está muy muy bonita, recomiendo a todo el mundo, porque está muy 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 bien. Y bueno, ya vamos con la figura en sí. La figura, como pueden ver, es un repintado remoldeado de Prowl y de Streak, bueno Prowl fue el original de todos estos, y han cambiado dos cosas, una han sido, lo que han puesto aquí las aeronas aquí traseros, y le han cambiado el morro al vehículo, y está muy muy bien. También han cogido, y para hacer este modo armado que ustedes están viendo, han puesto aquí dos pequeños orificios para encajar esto, para hacer este modo, y queda un poco raro, pero queda bien, no queda, no está mal. Bueno, por lo demás, el rifle se lo sujeta igual que Prowl y Streak, vamos a quitárselo, para así ir con la revient. Ya saben que esto tienen que hacer con cuidado, van doblando hasta que sale, porque está encajado, vean aquí, no está encajado, ahí tiene que tener cuidado. Lo sacan ustedes, doblan esta pieza hacia adentro, ven mi dedo, y meten ustedes con sumo cuidado. Y bueno, vamos a la figura en sí. La figura del Dio, que es un repitado remoldeado de Prowl y de Stick, han cambiado esta parte delantera y la parte basera, y le han añadido todas estas letras típicas de Mood Screen, todas estas impresiones de pintura, y lo que va a destacar esta figura, en mi opinión, esa es la pintura que está realmente excepcional. Vean que ha acabado, que pintura brillante, brillante, bonita, muy, muy, muy bonita, vean que ha acabado brillante, muy bonita, vean la estampación de las letras, veanla, a ver, me enfoca, es perfecta, veanla, es perfecta, 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 no, nada, no tiene nada, nada malo, está perfecta, perfecta. Aquí vemos el 38 está un poco sucio, eso es suciedad, no es otra cosa, luego lo limpiaré. Pero vean, qué bonito, vean, es que está un poco en la cara, las motas de Prowl se notan mucho, así. Vean, ya digo que el trabajo de pintura es simplemente excepcional, perfecto, vean el 38 ahí, qué bonito, es una figura muy, muy, es la figura mejor pintada, todas las que han salido Stick, está un paso solo por debajo, en mi opinión, pero está preciosa, 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 pero lo demás es la misma figura, una verdad que ha hecho en falta, miren, ven aquí, miren mi dedo, ven mi dedo, aquí le haría falta una rejilla, en mi opinión. A lo mejor voy a rizar el rizo, pero la figura es una figura genial, pero bueno, por pedir que nos quede, yo le pondría ahí una rejilla y unos faros antirelas, pero es una figura muy bonita, vean la diferencia con Prowl, la diferencia de pintura y el remoldeado, vean el morro que tiene, cómo han cambiado, han cambiado, han subido el símbolo del Nissan Fairlady Z, como ustedes saben, y vean el morro, como lo han cambiado, queda bonito, queda más deportivo y la parte de atrás, los alerones de atrás, ese remoldeado que han hecho, y vean la diferencia de pintura, como el Prowl está bien, pero es una pintura muy, muy mate, también han quitado, lo que tenéis en cuenta, los limpiaparabrisas de aquí y el de atrás, es una figura, Prowl es mucho, mucho más mate, este es brillante, muy, muy bonita, y también en cada parte de atrás, no digamos los faros, porque solo están pintados, pero bueno, tienenla remoldeado, ustedes ahí lo pueden ver bien, ya les digo que es una figura, esto tendré que ir más arriba, es una figura muy, muy bonita, y con Prowl no hay, hay diferencia de pintura, pero no es tanta, pero es que la diferencia que hay con los Lambor Masterpiece es ridícula, vean, este es original, tengo el Sideway Retailer Soncaup, este es original, vean, qué diferencia de pintura y qué más aplicada que está esta pintura, vean, por ejemplo, miren, lo ven aquí, esta pintura está aplicada pésimamente, cómo, cómo nos engañaron con estos, con estos Masterpiece, se nos, nos, nos engañaron un poco, porque, vean, ahí tienen una pequeña burbuja, no sé si se ve bien la cámara, tiene burbujas, tiene ahí, vean, el amarillo como entra dentro del, de la luna, tendrá que ser así, ya les digo que con estos Masterpiece, los primeros, por lo menos en entrar al pintura, nos engañaron vilmente, por lo demás, ya les digo que la pintura es una diferencia, este es muy apagado, y vean, este, el Esmoscript, qué brillante y qué bonito que está, está muy, muy bonito, y bueno, vamos a la transformación ya, que si no luego se nos va el tiempo, se nos va el vino en cata, que dicen en el pueblo de Muzer, bueno, vamos, vamos con la transformación, chiste manchego, es un chiste manchego, pero bueno, eh, bajamos esto de aquí, los brazos, lo bajamos, lo separamos y sacamos hacia fuera, esto es prácticamente como, Prolly Street, así que voy un poco rápido, eh, bueno, lo siguiente que vamos a hacer va a ser, sacar, metemos aquí el dedo para ayudarnos, es, es que es mucho más fácil, y sacamos esto con cuidado, a modo así, como si fuera una bisaga, hay, hasta separarlo, lo ven, hasta separarlo, para separar esas piezas de ahí, y ya dejamos esta pieza, esta pieza suelta, lo siguiente que vamos a hacer, vamos a sacar, eh, esto que haría de abdomen, lo vamos a sacar hacia afuera, y vamos a sacar la cabeza de Prolly, si se dan cuenta, la cabeza de Prolly, o sea, de Prolly, de Smooth Screen, perdonen, es un poco más de dibujo animado, por así decirlo, que la de Stick y la de Prolly. Bueno, ahora cogemos, eh, de, ya tenemos la cabeza de arriba, quitamos los, bajamos esta parte, con mucho cuidado no toquen, esto es plástico alandito, los retrovisores, así que mucho cuidado, cuando los, cuando los manejen, y procuren no cogerlo, y ven, y ahora, tiene que encajar, en estos pequeños, estos pequeños orificios, que han puesto ahí, para tal efecto, a ver, y hay que tener cuidado con los retrovisores, que es la parte más, más, eh, fácil, que se puede coger usted de la figura. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer, va a ser sacar las puertas, tienen que coger, separar un poco hacia atrás las piernas, y sacarla, sacarla, desconectarla, y hay que tener cuidado, porque el, la ventanilla, no es parte de la puerta, no la fuercen, y no, a ver, ahí, aunque por raro que parezca, no es raro, no es parte de la puerta, donde ya te nos saca las puertas, lo siguiente que vamos a hacer, va a ser coger, y subir, esto, un poco hacia arriba, así, y esto, así, los brazos, servirlos en este sentido. Y entonces, ya, esto lo ponemos un poco angulado, así, para que encaje, es cerrarlo a tope, y volver, a ver, un poco así, y entonces ya cogemos, y bajamos toda la figura, hacia abajo. A ver, esto, ah, perdón, las ruas tienen que estar hacia arriba. Ah, se me equivoco, no me acordaba. Tiene que coger y encajar, es, es complicado a veces encajarlo en el sitio, así que si no puedo encajarlo, lo vamos a dejar así. Si no, voy a tirar media red, vean, es que tienen, ven, tiene que coger y encajar en ese, pero no es fácil del todo, porque está la figura ahí en una parte que cuesta, así que si podemos encajarlo bien, y si no, si no, me van a creer ustedes que se pueda hacer, vale. Me van a creer ustedes que se pueda hacer. Bueno, una vez que tengo así la figura, simplemente bajamos, esto es diferente de cómo se quedan las ruedas en Proliostex, se quedan hacia atrás, aquí se quedarían en ese sentido. Así que, a otra manera, un poco diferente así, y así, por la pieza es prácticamente la misma. Creo que es que, nada más, parece que es igual, luego lo veremos, si no da tiempo, lo veremos. Bueno, separamos las piernas, y cogemos, no es separadas, cogemos, subimos, esto que nos hará los talones, este está duro, lo sacamos, esto lo subimos hacia arriba, esta parte, y ahora sacamos el talón, que ahora sí que nos va a dejar, como ha tenido que meter la uña, jeje, vale. Una vez que tenemos aquí, ahora vamos a la parte más rara de la figura, que es coger, y como le he comentado alguna vez, es coger y esto, esto que tenemos que coger, esta parte, es sacar un poco hacia afuera, a ver, es sacar, a ver si puedo, es que esta es la parte más puñetera de esta figura con mucha diferencia. Es coger, sacar hacia afuera y hacia abajo, a ver, desde aquí se puede hacer. Vamos a probar con esta primero. Esto es que lo hicieron, en opinión, lo hicieron demasiado, demasiado raro. Mira, a ver, se separa desde aquí, ya lo hemos separado, y es coger y hacer así. Vamos a ver desde aquí delante, vean es que, vean la bisagra, esta de la bisagra es muy, muy rara, pero es esta, es esto. Cuesta el dedo, cuesta el truco, pero es separar, así en este sentido, cuesta, se separa un montón a veces. Bueno, ya lo hemos separado ahora desde aquí. Es, hemos sacado la pierna antes de separarla. Es que, es que esta figura, esto sí que está mal hecho. Es coger así, ya lo hemos separado. Es esta, esa, esa forma. Bueno, una vez como así, volvemos esto a su sitio y bajamos la ventanilla así. Y aquí hacemos exactamente lo mismo. Cogemos, esto se nos ha bajado antes, hay que coger, bajarlo. Eh, esta pieza la tenemos para acá y bajamos la ventanilla. Ya tenemos los pies formados. Ahora, una vez que tenemos los pies formados, cogemos, levantamos esto, le damos la vuelta a la cintura, y ya tenemos el modo script casi, prácticamente formado. Ahora, lo último que vamos a hacer va a ser coger, sacar esto que es diferente de como eran en Prolly Strip, porque no lleva los cañones, lleva esta especie de láser que le han puesto. y esto lo metemos, este es el de aquí, si no me equivoco. Esto lo metemos aquí y se nos queda, a ver, que no estaba. Así. Y aquí hacemos exactamente lo mismo. Bueno, ahora bajamos y esto lo metemos en los pivotes y ya está. Bueno, vamos un poco justo de tiempo, porque me he pasado tanto tiempo explicándoles las diferencias de pintura, que, bueno, el arma ya la cogemos, hacemos así, y la ponemos así. Así que... Bueno. Y vean qué figura más bonita. Estos Masterpiece están siendo... Esto, las puertas las pueden angular hacia arriba, las están siendo unas figuras buenísimas. Vean qué pintura muy, muy bonito. Tiene el mismo fallo que Prolly Strip, que es los pies huecos, los piernas huecas, pero bueno. Yo tampoco es una cosa que eche... Hay que nombrarlo porque es que es así, pero tampoco es una cosa que eche mucho en falta. Bueno, las figuras, ustedes como yo, las exhiben de frente. Me hubiera gustado más, miren, esto sí que se nota para mi opinión más. Una rejilla y un par de faros antiniebla. Hubiera sido el colofón perfecto para esta figura. Ya digo que es una figura genial. Vean, veanla al lado de Strip. Estos dos son mis favoritos de todos los que han salido. Hasta que salga ese YG2, que yo creo que va a gustar más, va a ser mi Lamborghini favorito. Ahora mismo hay dos figuras favoritas de esta línea, son estos dos. Vean los que se ven. Muy, muy bonitas. Además, ya saben que tiene articulación todo lo que ustedes quieran. Los pies incluso se mueven. Es una figura muy, muy posable y muy, muy bonita. Veanla, ya les digo que muy, muy bonita. Hasta dos figuras son las dos mejores pintas. Ya ven aquí las diferencias, lo que les dije antes, en el pecho, sobre todo. Es la diferencia más grande. Luego, las ruedas, vean cómo están puestas en mi dedo. Vean cómo están puestas una hacia arriba y otra hacia atrás. Y por lo demás, el tema de los pies, el tema de los alerones. Pero lo demás es un, ya les digo, es un remoldeado con sutiles diferencias, pero que hacen una figura prácticamente nueva. Y la cara sí que es, véanlo, vean la cara. La de Smooth Screen es más de dibujo animado, por así decirlo, ¿lo ven? ¿Tú se encuentran con la de Pro? O sea, con la de Strip, qué diferencia, qué diferencia más grande, eh. Eso sí que es una diferencia, eh, es, uff, muchísimo más. Ya les digo, es más estilo, pues sí, de dibujo animado. La de Strip es más, más seria, por así decirlo. Y ya les digo, una figura muy, muy bonita. Y muy bien pintada, sobre todo lo mejor. Lo que a mí me gustó fue la aplicación de pintura, que es lo que hace que una figura luzca mucho mejor. Ya digo que es muy, muy bonita. Y ahora ya para acabar, voy a hacer una cosa que le gustó el otro día transformado. Eh, un amigo de Facebook. Y el coger y poner a todos mis, a todos mis Master Peels tamaño juntos. A falta de Optimus, pero Optimus hoy no le hemos traído, hoy no le hemos permiso para salir. Y vean, que toma, a ver si cogen todos, así, vamos a dejar así. Que toma más bonita. Y hay una figura muy, muy recomendable. Eh, todos, todos estos Master Peels son recomendables. Algunos, los Lambos tienen falla de pintura, pero aún así, muy, muy recomendables, de verdad. Unas figuras muy, muy recomendables y en un precio bastante, bastante... Bueno, se olvidó decirle otras diferencias. Por supuesto, esto los Launcher, pero bueno, eso es algo muy, muy obvio para decirlo. Bueno, se nos va el tiempo. Así que comente, comente, comente y luego van a comentar. Un saludo, amigos Javitron. Hasta luego y gracias, amigos, por ver mis vídeos. Adiós, amigos, hasta luego.